Hola a todos, bienvenidos a 502 Fitness, les presento el workout del día viernes. Hoy tenemos un benchmark que se llama JT, el objetivo de los benchmark, recordemos que es comparar como hemos mejorado y evolucionado nuestro fitness a través del tiempo, así que es bastante recomendable que apuntemos el tiempo de este tipo de workouts. El workout de hoy es por tiempo 21-15-9, repeticiones de handstand push-ups, ring dips y push-ups. El time cap es de 10 minutos y evidentemente el propósito de este workout es desarrollar nuestra capacidad de fatigar nuestros músculos, especialmente en el tren superior, y sostener esa fatiga mientras nos movemos. Para mantener este estímulo vamos a escalar los movimientos de forma que nos permita avanzar pero que al mismo tiempo se mantenga la fatiga en el tren superior. Si somos capaces de realizar estos tres movimientos pero el volumen es bastante alto, la primera recomendación es mantener el movimiento pero disminuir a 15-12-9 cada rondo. Si todavía no tenemos la capacidad de realizar estos movimientos podemos sustituir el handstand push-up por un pike push-up con elevación dependiendo de nuestra capacidad, el ring dip modificarlo por cajas para que sea estable y la recomendación es hacerlo con una caja en cada mano para simular la posición de los aros. Y por último en el push-up lo podemos escalar de forma que nuestras rodillas se mantengan siempre en el suelo. La estrategia por el tipo de breakout es iniciar con sets bastante cortos y manejables para que en el final del breakout podamos mantener la misma cantidad de repeticiones o incrementarlo un poquito más. El reto para este breakout es ser disciplinados con nuestras sets que manejamos desde el inicio para que al final logremos hacer sets largos en ese último movimiento que es el push-up. Espero que la pasen bien y nos vemos en la próxima.